Hola, ¿qué tal? Les habla Julio Brito, columnista y editor en jefe de la sección de negocios de su periódico La Crónica de Hoy. El pasado miércoles estaba Pemex a punto de colocar un bono de 5 mil millones de dólares para sortear la crisis, que le provocó una pérdida de 150 mil millones de pesos el año pasado. El tema es que había desconfianza entre los inversionistas porque días antes la empresa de todos los mexicanos tuvo una baja de calificación, aunque todavía dentro del grado de inversión. Los prospectos apuntaban a una tasa de interés del 8%, casi el doble de lo que paga el gobierno federal. Fue ese motivo el que empujó a la Secretaría de Hacienda a enviar un mensaje claro y contundente a los mercados, en el sentido de que el gobierno federal apoyará a Pemex hasta las últimas consecuencias. Y esto se entiende de dos maneras. La primera, ampliando la base de su deuda. Y la segunda, inyección de capital. Lo prolongado de la caída de los precios del petróleo empieza a ser mella y cada vez serán más dramáticos los ajustes, tan grandes como los hizo el gobierno de Estados Unidos con automotrices, aseguradoras y bancos hace apenas seis años. Se despide de usted, Julio Brito, columnista y editor en jefe de la sección de negocios de su periódico La Crónica de hoy. Hasta la próxima.